Hola, hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, qué gusto estar con ustedes esta mañana, Iglesia de Dios, Iglesia Betel Qué alegría poder congregarnos esta mañana y qué bendición poder llegar hasta sus hogares a través de la señal de Betel Qué gusto va a ser que pronto nos vamos a ver Y sabe, yo estoy muy contento el día de hoy porque podemos levantar un altar de adoración en casa Y poder bendecir el nombre del Señor, yo creo que eso es lo más increíble que podemos hacer este día domingo Y hoy quiero hablar con usted algo muy muy especial, pero antes, antes de empezar con la palabra Sabe que yo quiero pedirle para todos los que están conectados, hoy yo me enteré de algo Nuestros pastores Breck y Angie están cumpliendo 10 años de casados Ahí está mi amigo Breck, así que de casa, yo sé que no le puede dar una, no vamos a oír su aplauso Pero comente ahí, dele las felicitaciones en los comentarios a los pastores Y de verdad que estamos muy contentos, damos gracias a Dios por la vida de los pastores de casa Y sabemos de que vienen muchos más años y sabemos que han sido y son de una tremenda bendición para nosotros Y son un regalo, así que gracias también a los pastores por su dedicación, por su esfuerzo que hacen El pastor Breck que cada domingo, cada viernes está y aún en la semana está trabajando fuertemente Para que la iglesia siga caminando y siga adelante Y qué bendición que ellos estén cumpliendo hoy un año más de matrimonio Así que bendecimos a Dios por sus vidas, amén, así que le parece si al final vamos a pedirle a Breck Que pase para que podamos orar por ellos, yo sé que Angie no ha podido venir Pero vamos a orar por ellos para que el Señor les bendiga Y pues bueno esta mañana quiero compartir con ustedes algo acerca del favor de Dios Así que quiero invitarle para que pueda disponer su mente, su corazón Para dejar que la palabra de Dios nos hable en esta mañana Y saben nuestra vida siempre tendremos momentos en los que necesitamos contar con el favor de Dios Ahora qué es el favor de Dios, el favor de Dios es aquello extra Que nos ayudará a tener relevancia en momentos decisivos de nuestra vida A lo largo de la historia encontramos con hombres y mujeres en la Biblia Que supieron ganar el favor de Dios De los cuales podemos aprender algunas características Y creo que eso nos va a ayudar el día de hoy para que podamos nosotros Ser inspirados por la palabra del Señor y poder conseguir el favor de Dios en nuestras vidas Veamos algunas cualidades de personas que ganaron el favor de Dios Y cómo podemos aplicar esas cualidades a nuestras vidas Así que quiero invitarle esta mañana para que vayamos a la carta a los hebreos Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 11 Hebreos capítulo 11 Y vamos a leer el versículo 4 Y aquí encontramos una de las primeras personas en la Biblia Que pudo ganar el favor de Dios Y mire lo que dice Hebreos capítulo 11 Y su versículo 4 Y dice por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y muerto aún habla por ella Y aún muerto aún habla por ella Mire yo quiero que lo lea de nuevo conmigo Dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando fíjese dando Dios testimonio de sus ofrendas Y muerto aún habla por ella Mire que bendición leer estas palabras Sabe yo creo que todos conocemos la historia de Caín y Abel Y es el primer hombre en la Biblia en el que yo veo que Dios da testimonio Es el primer hombre cuando vemos la historia en Génesis Usted sabe la historia Caín y Abel eran dos hermanos Los cuales tenían que ofrecer sacrificio al Señor Pero la palabra dice de que Abel Halló el favor de Dios Y mire hay algunas características que yo encuentro en Abel Que quiero resaltar esta mañana Para que podamos nosotros aprender y ser edificados Mire la primer persona que fue destacada Fue Abel y las cualidades que yo puedo ver en este pasaje son tres Mire la primera dice el versículo 4 Por la fe Abel ofreció a Dios Cuando nosotros vemos esto Encontramos que la primer cualidad que Abel tuvo, tuvo fe La segunda cualidad fue que lo ofrendó Y la tercer cualidad que lo hizo con excelencia Tres cualidades que ayudaron a que la ofrenda de Abel Fíjese que lo que hizo que Abel tuviera y ganara el favor de Dios Fue el conjunto de estas tres Primero tuvo fe Después de que tuvo fe ofrendó Pero no solamente ofrendó, no dio cualquier cosa a Dios Hermano es que cuando nosotros entendemos a hombres como Abel Ellos entendían que no era a cualquier persona que le estaban dando algo Sino dice que Abel ofrendó pero ofrendó con excelencia Dio la mía extra Fíjese que Caín dice que él dio lo que le sobró Él jaló un poco del fruto que le había sobrado De aquello que ya se estaba pudriendo De lo que no servía Y fue y lo presentó a Dios como el aisebajo Y la ofrenda de Caín No tuvo mayor relevancia Pero dice que Abel Abel creyó, tuvo fe Y cuando fue a buscar la ofrenda que le iba a dar a Dios Yo creo que fue cuidadoso, fue minucioso Y dijo no esta ovejita no voy a buscar la otra Y le puso dedicación Hermano cuando yo veo el corazón de Abel Cuando veo la ofrenda que dio Abel Y la manera en como Abel lo hizo con excelencia Eso creo que nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida Cuando nosotros vayamos a hacer algo Procuremos en la medida de lo posible De ser excelentes en lo que hacemos Y si es para Dios con mucha más razón Hacerlo de manera excelente Porque eso va a activar el favor de Dios hacia nosotros La ofrenda de Abel Cautivó a Dios Y hizo ganar el favor de Dios a Abel Y dice que imagínese Vea lo que dice el versículo 4 Por favor Por lo cual dice Alcanzó testimonio De que era justo Dando Dios testimonio De sus ofrendas Hermano ¿Se imagina cómo Dios Dará testimonio de nosotros? Y más aún yo quiero invitarle en esta mañana Que usted pueda reflexionar Si en este momento a Dios le tocase Dar testimonio de nuestras ofrendas Y cuando hablo de nuestras ofrendas No estoy hablando únicamente de lo monetario Estoy hablando del tiempo Estoy hablando del servicio Que también eso es una ofrenda Alguien que diga amén ahí Hermanos si al Señor le tocara dar testimonio De nuestras ofrendas ¿Qué diría? Porque la palabra aquí me enseña Que la ofrenda que dio Abel con fe Con excelencia Esa ofrenda Dios la vio con agrado Ganó el favor de Dios Y sobre todo eso Todavía Dios da testimonio de ella Y dice que aún después de muerto Aún después de muerto Su ofrenda seguía dando testimonio de él Hermano yo ayer hablaba con un amigo Y yo le decía Sabes Uno de mis anhelos Es poder llegar a alcanzar esa inmortalidad Que aún después de muerto Que aún después de muerto La excelencia con la que sirvas al Señor La fidelidad con la que sirvas al Señor La lealtad con la que sirvas al Señor Marque a la vida de las personas que te rodearon Hermano la Biblia dice que la ofrenda de Abel Marcó a Dios de tal manera Mire cautivó a Dios la excelencia Con la que Abel hizo las cosas Que aún después de muerto Dios siguió dando testimonio de la ofrenda Que un día Abel le ofreció a él Debemos aprender hermano Cuando usted haga algo para el Señor Cuando usted dé una ofrenda para el Señor No la dé por ahí nomás hermano Esfuércese tantito Decía un amigo Dedíquele tiempo Si va a hacer algo para Si va a cantar para el Señor Cante bien Cante bonito Esfuércese Si va a servir Hermano Si va a estar en la puerta Ahora que vamos a tener las reuniones presenciales Hermano Póngase desodorante Échese locioncita Peínese Báñese Véngase usted arreglado Como que fuera a ver al mismo Donald Trump Y es solo por ponerle un ejemplo hermano O sea que usted se arregle Y se vista No es a cualquier cita La que usted va a venir Es una cita a la casa de Dios Pongámosle excelencia Si usted va a servir En el área del parqueo Si usted va a servir En el área de los baños Si usted va a servir En cualquier área Hagámoslo con excelencia Dediquémosle el tiempo Que en el momento Que a nosotros Nos toque irnos Con el Señor Que nuestra ofrenda Sea como la ofrenda de Abel Que haya el favor de Dios Amén Ya vamos con el primero Por lo menos ya vimos al primer personaje De esta mañana Y fue Abel La ofrenda de Abel Entonces tres cualidades de Abel Se la recalco Fe La ofrenda que dio Y la excelencia Con la que la dio Y vamos a ver al segundo personaje Que pudo encontrar el favor de Dios De una manera muy especial Y vamos a ver Ahí mismo en Hebreos 11 Pero el versículo 8 Mire lo que dice Hebreos 11 8 Mire Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció Para salir al lugar Que había de recibir Como herencia Y salió sin saber A dónde iba Yo sé que todos Conocemos a Abraham Como el padre de la fe Pero Abraham Fue una persona A la que Dios Más adelante En la historia de Abraham Dios lo considera Su amigo Imagínese Para que Dios mismo Considere a alguien Su amigo hermano Y dice que Abraham Caminaba con Dios Es que eso no era Cualquier cosa Imagínese Caminar con Dios Abraham se salía A dar la La caminata matutina Y el Señor Descendía Y se iba con él Caminando al lado No es que eso No es para cualquiera Y sabe De este tipo De hombres Yo puedo aprender Algo Mire lo que dice El versículo 8 Por la fe Abraham Siendo llamado Mire Obedeció Para salir Al lugar Que había De recibir Como herencia Y salió Sin saber A dónde iba Feas ciegas Confiar De tal manera En Dios De tener La seguridad Que él Te va a tirar El paracaídas Y mire De Abraham Yo puedo ver Algunas cualidades Excepcionales Que lo llevaron A marcar Al pueblo De Dios Las cuales Son la primera Es la fe Y al igual Que Abel Para poder Obtener El favor De Dios Lo que necesitamos Iglesia En este tiempo Más que nunca Es fe Creer Que Dios Nos va a proteger Creer Que Dios Nos va a salvar Creer Que Dios Nos va a sanar Necesitamos Hoy Más que nunca Más que en otros Tiempos Aferrarnos A las promesas Del Señor Y decir Señor Si tú lo dijiste Tú lo vas A cumplir Y lo segundo Que yo puedo ver En Abraham Fue su obediencia La obediencia Para poder Recibir El cumplimiento De sus promesas Pero no Mire hermano No cualquier Tipo de obediencia Abraham Dice que Obedecía A Dios De una manera Ciega Imagínese Esperó Tantos años Por la promesa De un hijo Mire Esperó Tantos años Por la promesa De un hijo Que cuando Dios le da El hijo Que había esperado La promesa Cumplida Dios le dice Bueno ahora Me das El hijo Hermano Y tener Esa fe Ciega Yo quiero Que lea Por favor Adelante Conmigo El versículo 17 Mire Por la fe Abraham Cuando fue Probado Ahí del mismo Capítulo 11 Ofreció A Isaac Y el que Había Recibido Las promesas Ofrecía Su Unigénito Es que Mire Un hombre Como Abraham Sabía De dónde Había Venido Su bendición Y aún Con dolor Y aunque Fuera Difícil Sacrificar A su Unigénito Él lo Iba A hacer Sabe Por qué Porque si Abraham Sabía Y dijo Si el Señor Me lo Dio Aunque Yo lo Mate Él es Capaz De volvérmelo A dar Si el Señor Me lo Dio Aunque Yo lo Pierda Pero si Soy fiel Al que Me lo Dio Es capaz De volvérmelo A dar Hermano Y ese es El error Que muchas Veces Nosotros Hemos Cometido Cuando Nosotros Buscamos El favor De Dios Muchas Veces Nosotros Venimos Al altar De Dios A orarle Y le voy A poner Un ejemplo Padre Dame Un trabajo Bendíceme Con un trabajo Señor Pero mire La gente A veces Se parte Aquí en el altar Hermano Ya casi Se sacrifica Se corta Las venas Pidiéndole Al Señor A gritos Y Señor Si tú Me das El trabajo Yo te Prometo Y mire Decía Mi papá Allá en Guatemala Tenemos el altar Lleno de promesas Hermano Y prometemos Y mire Pero es que Para prometer Somos buenos Y cuando El Señor Y cuando el Señor Nos bendice Y cuando el Señor Nos responde Pastor Disculpe Mire yo iba a estar En el parking Este domingo Pero mi trabajo Hermano Es que mire Hermano Disculpe Pastor Mire yo sé Que había quedado Con usted De llegar A la oración Yo sé Pero es que Fíjese Que mi trabajo Y es que Son horas extras Me van a pagar Más Y entonces Resulta Que ahora El favor Es más importante Que el que Nos lo dio Y mire Como Abraham Es que Abraham Como decimos En Guate La tenía Clara Tenía La jugada Clara Porque dijo Abraham Si yo sacrifico A Isaac No me importa Sacrificarlo Porque yo sé De dónde vino Y como sé De dónde vino Y quién me lo dio Si aún yo lo mato Él es capaz De regresármelo Y si no me lo regresa Tendrá que proveerme De más O me va a dar Algo mejor Pero la fe Y la obediencia De Abraham Hicieron Que el corazón De Dios Se conmoviera Que Abraham Contara Con el favor De Dios Y mire Dice la palabra Que cuando Abraham Se separó De Lot Dice que Le dijo Abraham A Lot Bueno Sobrino Si tú te vas A la derecha Yo me voy A la izquierda Y si tú te vas A la izquierda Yo me voy A la derecha Y dice que Cuando Lot Subió al monte Miró hacia acá Y miró hacia allá Y dice que Cuando vio hacia acá Miró la ciudad De Los Ángeles Los pastos verdes Aquí había comida Aquí había Aquí había Urbanización Ahí estaba Sodoma Y Gomorra Hermano Qué chulo Se veía El paisaje De lejos Y dijo Lot De ahí soy Para allá Me voy Y le dijo Bueno yo me voy Para allá Y donde vio El siguiente Y vio a su otro lado Era puro desierto Hermano Iba a ser vecino De Las Vegas Abraham Ahí no había Nada Desierto Y mire Dice que Lot Se fue hacia Hacia Sodoma Y Gomorra Porque ahí había Abundancia Ahí vio pasto Ahí había todo Y de este lado Solo había desierto Y sabe quién Prosperó más Abraham En medio De donde No había Nada Por las dos Cualidades Que Abraham Tuvo Para ganar El favor De Dios Fe Y obediencia Y mire Vamos ahora A ver Nuestro tercer Personaje Nuestro tercer Personaje Yo sé que usted Lo ha escuchado Mucho Mencionar Y vamos a hablar De un personaje Que se llama David Y mire El dulce Cantor De Israel Así se le Conoció A David Fíjese Fíjese que David Fue una De las personas Que yo Considero De los cuales Estuvo El favor De Dios De una manera Increíble Hermano Pero David Fue conocido Como el dulce Cantor De Israel ¿Sabe por qué? Porque David Sabía Conquistar El corazón De Dios Primero vimos A Abel Las cualidades Que tenía Abel Después vimos Abraham Sus cualidades Y como La obediencia Y la fe De Abraham Cautivaba Al corazón De Dios Y ahora David Fíjese Un hombre Que aún Después De muerto Dios Mismo Le dice A Salomón Que fue Un hombre Conforme A su corazón Ahora Mi pregunta Es ¿Fue perfecto? Para nada Entonces Si este hombre No fue perfecto ¿Qué lo hizo? Ganarse El favor De Dios De tal manera Y quiero Que analicemos Por favor Y vamos A ir Al primer libro De los reyes Primer libro De los reyes Hermano Vámonos Para atrás Al antiguo Testamento Primer libro De los reyes Su capítulo Nueve Y su versículo Cuatro Primer libro De los reyes Capítulo Nueve Versículo Cuatro Y dice Este es Dios Hablando Y aquí Le está hablando A Salomón Y preste atención Cómo Dios Se expresa En este Versículo Y si tú Le hablas Salomón Anduvieres Delante De mí Como anduvo David Tu padre Hermano Es que Dios Hable de esa Forma Mire que especial En integridad De corazón Y en equidad Haciendo Todas las cosas Que yo Te he Mandado Y guardando Mis estatutos Y decretos Yo afirmaré El trono De tu reino Sobre Israel Para siempre Como hablé A David Tu padre Diciendo No faltará Varón De tu descendencia En el trono De Israel Ay hermanos Es que esas Son promesas Yo no sé Cuántos De los que están En esta mañana Conectados Dicen Señor Yo tomo Esas promesas También para mí Yo me aferro A tus promesas Padre Mire Abel Se murió Y la ofrenda De Abel Dios daba Testimonio De esa ofrenda Abraham Se murió Y Dios Seguía dando Testimonio De su amigo Porque era Su amigo Abraham Y ahora David Se muere Y después De muerto Dios sigue Hablando De David Y le dice Y si andas Delante Pero mire Es que Parece que Que estuviéramos Hablando De otra Persona Le decía Hace un momento Acaso David No tuvo Errores Claro que Los tuvo Pero sin Embargo Mire como Dice Dios Que ve Y anda Delante De mí Como tu Padre David En integridad De corazón Y en equidad Hermano Es que Miren Cuando Habla De David Y dice La palabra Miren La palabra Equidad Es una Cualidad Que consiste En dar A cada Uno Lo que Se merece Quiere decir Que era justo Y entonces Yo digo A ver Espérense ¿Acaso A Dios Se le Olvidó Lo que David Hizo? ¿Acaso A Dios Que pasó Entonces Con el Pecado Que cometió David? Pero Sabe Que era Lo que Cautivaba El corazón De Dios La manera En como David Se acercaba Es que Mire cuando Usted lee Los salmos De David Y yo Recuerdo Que una vez Estaba leyendo Creo que Es el salmo 51 Y cuando David Se acercaba Al trono Del Señor Y decía Señor Es que De mí No Que van A decir De tu Grande Nombre Si mis Enemigos Me avergüenzan Es que Mire como Era inteligente David Para acercarse A Dios Decía Señor A mí Si quieres Destrúyeme Pero De ti Que van A decir De ti No de Mí Que dirán De ti Si tú Eres El Dios Todopoderoso El que Todo lo Puede ¿Acaso No podrás Guardar La vida De tu Siervo Hermano Y es como Cuando Nuestros hijos Se acercan Y nos Ponen Si Verdad Hermano Dígame Que papá Se va A resistir A eso Y dice La palabra Del Señor Que David Llegó David Llegaba Con el Señor Y le decía Señor Pero Y que van A decir De ti No de mí Que van A decir De tu Grande Nombre Y dice Que el corazón De Dios Era movido En favor De David Por la manera En la que Él buscaba Y dice Que si David Tenía que rasgar Sus vestiduras Inundar Su cama De llanto Él no tenía Ni siquiera Pensaba Las cosas Solo iba Y lo hacía Actuaba Porque él Necesitaba La presencia De Dios Incluso Incluso Cuando el mismo Profeta Llega Y le dice El error Que había Cometido David Yo recuerdo Que en ese Pasaje Cuando David Dice Señor No quites De mí Tu santo Espíritu Era el Rey De Israel Y le importó El trono Le importó El palacio Le importó La posición Que tenía Y lo más Importante Que David Tenía Era la Presencia De Dios Y una Cualidad Que yo Puedo Resaltar Tanto En Abraham Como en David Era que Ambos Tenían Claro Que era Más Importante Quién Bendice Que la Bendición Que podían Tener Iglesia Que podamos Volver Nuestro Corazón Al Señor Y recordar Quién Es el Que nos Bendice Y amar Más Al que Nos Bendice Que a Las Bendiciones Que nos Da Hermanos Si usted Ha sacrificado Tiempo De su Trabajo Por Servir En la Obra De Dios Acaso Usted Pensará Que Dios Le va A Deber Algo Hermano Si usted Ha Se ha Mantenido Fiel Con Sus Diezmos Con Sus Ofrendas En Este Tiempo Usted Creerá Que Dios Se va A Quedar Con Eso A Quién De Nosotros Dios Le ha Quedado De Ver Algo Acaso Nuestro Dios No va A ser Fiel Para Respondernos Para Proveernos Para Guardarnos Para Librarnos Acaso Dios No Lo Hará Volvamos Nuestro Corazón Al Señor Y Quiero Compartir Con Usted Algunos Pensamientos El Favor De Dios No Se Compra Usted No Puede Comprar El Favor De Dios Usted No Le Puede Decir Pastor Es Que Yo No Voy A La Oración Pero Voy A Dar Más Ofrenda No 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 Es Que Aquí No Se Trata De Eso Es Que El Señor Sabe Hermano Pero Dios El Señor Sabe Que Con A veces Nosotros No Hermano Es Que Eso No Se Compra El Favor De Dios No Funciona Como La Política El Favor De Dios No Se Compra El Favor De Dios Se Gana Y Cómo Se Gana Obedeciendo Siendo Fiel Es Que Las Peras No Las Puede Comprar Usted Con Manzanas Y Mire Yo Aprendí Algo El Día De Ayer Y Se Lo Quiero Compartir Este Pensamiento Y Dice Dios No Nos Quita Nada Solo Toma Lo Que Suyo Yo Sé Que En Este Tiempo Muchos Hemos Tenido Pérdidas De Familiares Hemos Tenido Pérdidas Hemos 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 Tenido Bajas En El Reino Muy Fuertes Siervos De Dios Que Se Nos Han Hido Amigos Que Hemos Perdido Hermanos Padres Abuelos Que Se Nos Han Hido Y Y Y a Veces En Nuestro Corazón En Lugar De Bendecir A Dios En Medio Del Dolor Hay Más Reclamos Que Bendiciones Para El Señor Y Porque Y si Hubiera Y esto Y lo Otro Y Sabe Estas Palabras Yo Las Leía De Uno De Mis Mentores Ayer Que Está Pasando También Por Una Situación Muy Difícil Y Él Puso Estas Palabras Dios No Nos Quita Nada Dios Toma Lo Que Es Suyo Y Dígame Y si Él Toma Lo Que Suyo Quienes Somos Nosotros Para Reclamarle Algo Si Aún Nuestra Vida Le Pertenece Y El Último Pensamiento Que Quiero Compartir Con Usted Es Dios No Tiene Hijos Favoritos Él Bendice A Los Hijos Obedientes Íntegros Y Excelentes No Es Que Dios Tiene Preferencias No 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 Dios No Tiene Preferencias Pero Sabe Que Si Tiene Dios Justicia Y La Justicia De Dios No Es Imparcial La Justicia De Dios Perdón Es Imparcial No Es Parcial Y la Justicia De Dios Nos Va A Bendecir Siempre Y Cuando Nosotros Seamos Obedientes Íntegros Y Excelentes En Lo Que Hagamos Él Es El Padre Por Excelencia Que Sabe Premiar A Quien Camina Y Permanece En Sus Promesas Es Importante Estas Dos Cosas Que Caminemos En Fe Y Que Permanezcamos En Las Promesas Del Señor Y Quiero Terminar Este Tiempo Con Lo Que Dice Malaquías 1 9 Y Si Esta Palabra Ha Hablado A Su Vida En Esta Mañana Y Si Esta Palabra Hablado A Su Corazón Mientras Estamos Buscando Esta Cita Yo Quiero Invitarle Para Que Le Diga Señor Ayúdame A Poner Mi Mirada En Ti No En Las Cosas Que Me Puedas Dar Ayúdame A Permanecer En Ti A Buscarte Amarte A ti Más Que Las Bendiciones Que Puedas Dar Es Cierto Que El Señor Va A Pelear Nuestras Batallas Es Cierto Que El Señor Va Estar Ahí Pero El Favor De Dios Es Algo Que Nosotros Necesitamos Y Yo Prefiero Que Dios Me Bendiga Por La Obediencia Que Yo Voy A Tener Más Que Por Una Más Que Por La Misericordia Que Él Pueda Tener Por Mí Porque Aún Después De Muerto Abel Abraham Y David Aún Después De Muertos Dios Seguía Dando Testimonio De Ellos Y Que Nosotros Cuando Nos Toque La Cita Con Él En El Cielo Que Aún En La Tierra Que Hay Gente La Cual Pueda Seguir Dando Testimonio De Nuestro Caminar Que Podamos Dejar Un Legado Para Nuestra Descendencia Y Nuestras Generaciones Miren Lo Que Dice Malaquías 1 9 Ahora Pues Orad Por El Favor De Dios Para Que Tenga Piedad De Nosotros Pero Cómo Podéis Agradarle Si Hacéis Estas Cosas Dice Jehová De Los Ejércitos Y Termino Con Esto Iglesia Cómo Podemos Agradarle Si Seguimos Poniendo Primero A Nuestro Trabajo Que A Dios Cómo Podemos Agradarle Si Seguimos Poniendo Nuestros Planes Por Encima De Los Planes De Él Y Eso Es Lo Que Se Refiere Malaquías No Se Trata De Lo Que Tú Quieras Se Trata De Lo Que Él Quiera No Se Trata De Lo Que Yo Anhelo Se Trata De Lo Que Él Anhela Ahora 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 Orad Por El Favor De Dios Para Que Tenga Piedad De Nosotros Cierra Tus Ojos Por Favor Ahí En Casa Señor En Esta Mañana Oramos Por El Favor Tuyo Oramos Oramos Señor Para Que El Favor Tuyo Nos Alcance Aumenta Nuestra Fe Ayúdanos A ser Obedientes Ayúdanos A Encontrarnos Contigo Señor Que En El Momento En El Que Nos Toque Tomar Decisiones Podamos Tener Tu Dirección Ayúdanos A Entender Que Tu Favor No Se Compra Que Tu Favor Se Gana Con Obediencia Con Integridad De Corazón Como Lo Hizo David Señor Ayúdanos Ten Misericordia De Las Naciones Ayúdanos Señor Danos Paz Señor Oramos Padre De La Gloria Por Las Familias Que Han Perdido Seres Queridos Para Que Tú Seas Su Consolador Para Que Tú Llenes Esos Vacíos Que La La Presencia Humana Señor Ha Dejado Señor Más Que Reclamarte Solo Podemos Darte Gracias Porque Tú Has Sobrado Tu Voluntad Señor Oramos Por El Favor Oramos Padre De La Gloria Por Cada Persona De Iglesia Betel Para Que Podamos Ser Faros De Luz Señor A La Gente Que Nos Rodea Y Podamos Llevar Tu Amor A Cada Persona Que Necesite De Tu Abrazo De Palabras De Aliento Y De Consuelo Porque Somos Tu Iglesia Porque Somos Tus Hijos Amén Y Amén Gloria Dios